¡No te llaman la pobrecita! Porque esta samba nació en los ranchos Con una guitarra mal encordada La cantan siempre los tucumanos Con una guitarra mal encordada La cantan siempre los tucumanos Allá en los cañabrales Cuando la noche viene llegando Por entre los surcos se ven de lejos Los tucutucu de los cigarros Por entre los surcos se ven de lejos Los tucutucu de los cigarros Solcito del camino Lunita de mi pago En la pobrecita samba del surco Cantan sus penas los tucumanos La cantan sus penas los tucumanos Mi samba no canta dichas Solo pesar es quien el paisano Con las hilachitas de una esperanza Forman sus sueños los tucumanos Con los tucumanos Con las hilachitas de una esAM Con las hilachitas de una vez Con las hilachitas de una pedera Con las hilachitas de una pedera Del desengaño En mi noche larga Prende su fuego Los cucurucus Del desengaño Solcito del camino Lunita de mi pago En la pobrecita zamba del surco Cantan sus penas los tucumanos Cantan sus penas los tucumanos Eran los participantes El número 7 en el rubro dúo vocal